Y pasaba la genia de Antonia, como siempre, haciendo cosas buenas para nosotros. Espero que hayan notado esta receta de la torta o tarta de ricota, no sé cómo lo escribimos. Uy, qué rico. Un hambre de dulce y de salado tengo hasta ahora. ¿Qué hora es? O sea, no son 11 de la noche en España. Un hambre ojo. Una mezcla. Así que bueno, si estás ahí y no nos seguís todavía en las redes sociales, ahí nos tenés en Perdidos en Barcelona. Y ahí arribita de nuestras redes sociales vas a encontrar nuestro WhatsApp que es 633. 916 639. Nos podés mandar a la vikera. Menos llamarnos que es lo que siempre decimos. Y ya que estás ahí, dale me gusta al video, suscríbete al canal, tocale ahí a la campanita y comenta todos los videos algo sobre Pablo. Si no es sobre Pablo no comentes nada, no nos interesa. Es verdad. No nos interesa. Si no es un comentario que dice Pablo no sé qué, no nos interesa. Lo vamos a borrar inclusive, lo vamos a borrar. Así que no hables que no sea de Pablo. ¿Sí? Muy bien. Nutria, le voy a preguntarlo. ¿Nutria? Sí, acá estoy, acá estoy. Estuviste rápido esta vez. ¿Qué pasó? Eh, eh, Rolo se fue a comprar cerveza al almacén de la esquina y yo estoy acá, me dejó con todo. Estoy tocando todos los botones. ¿Vos también estás tomando cerveza o tomas solo Rolo, Nutria? ¿Cómo es esto? No, los dos a la par. Ah, está bien. Ah, miralo, miralo. Ahora entiendo muchas cosas. Como la columna que viene ahora, juntos a la par vamos. ¿Qué eso? Espectacular. ¿Cómo está el Nutria? Escuchame, Nutris, ¿está conectado nuestro columnista? ¿Ya podemos arrancar la sección? Mándale nomás. Bueno, entonces con ustedes vamos a presentar al señor que vino a patear el tablero, al señor Matuco. Hola, Matuco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¡Vale, Matu! ¿Qué onda? De nuevo. ¿Todo bien? Tenemos otra vez acá, tanto tiempo. ¿Cuánto un mes, mes y medio, Matuquingui, de la última vez? Sí, creo que cada mes y medio voy saliendo, ¿no? Cada mes y medio. ¿Te gustaría salir más seguido en el programa? Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Ah, sí? Ah, mirá cómo nos pone presión. ¿Y qué otra cosa te gustaría hacer que no seas hablar de música que lo haces tan bien y hacer las canciones del programa que lo haces tan bien? No, creo que eso me gusta. Me siento cómodo ahí en esa parte. ¿Pero te verías, qué sé yo, haciendo un taller con nosotros? Como, por ejemplo, una vez Germán se prestó a hacer con nosotros el taller de cine. ¿Algo así te animarías a hacer? ¡Qué grande! La rompió. Sí, puede ser, pero así acá en esto me siento cómodo. Pero sí, puede ser, todo. ¿Entonces te invitamos o no te invitamos a hacer algo especial algún día? ¡Claro, brudo! Un especial, claro. Invíten, invítenme. Bueno, te vamos a invitar. Invíten, invítenme. Bueno, Matuquito, hoy nos viniste a hablar de música. Siempre nos traes cosas interesantes. El otro día estuve escuchando a Nicky Nicole. Tenías razón, estaba bueno. ¿Te gustó? Lo que pasa es que estoy muy out yo de estas cosas, pero ahora me las sé escuchar. Y lo que trajiste hoy no sé ni quién es, pero mi hija sí sabe quién es. Así que me interesaría que me cuentes quién es, así me informo un poquito. Te informo. Sí, sí. Bueno, hoy vamos a hablar del Visa Rap. Famoso productor argentino. Vive de 23 años que la está rompiendo. Y bueno, este tipo rompe todos los esquemas y partió el tablero realmente porque puso al productor en un lugar donde no había lugar. Hoy el productor, el que hace todos los beats y mezcla y hace todas las canciones, empezó a aparecer a la par del artista, del cantante y de los músicos. Así que, nada, me parece muy importante cómo se ganó su lugar. De pibito, el Visa iba a las batallas, a las competencias que se arman en la plaza de rap. Y empezó a grabar esas batallas y hacía remix en su casa con esas batallas y empezó a subir a YouTube. Hasta que en un momento agarra una canción del Duki y hace un remix y ahí la empieza a pegar y lo empiezan a conocer. Y empiezan a ser amigos de toda esta gente que está en las batallas de rap y que ahora son traperos y raperos re famosos. En España creo que estamos de vuelta a la movida argentina gracias a ellos. A esta generación, tal vez. Le guste a quien le guste, ¿viste? ¿Generación está bien dicho o es un nicho de música? No sé cómo nombrarlo. ¿Generación, será? ¿Qué cosa? Este grupo, esta movida que está hablando, este grupo de gente, el Bizarra, supongo que hablarás de Niki-Nikon, Latinoamérica y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, de esas crew. Nada, lo que destaco es esto, de que tuvimos mucho tiempo fuera del mercado internacional y hoy estamos sonando en España, en toda Latinoamérica. Y es gracias a estos pibes. Por eso te decía, les digo, que le gusta a quien le guste. Porque hay mucha gente que está todo mal con el trap, con las letras, con el hip hop, con el rap. Pero bueno, se ve que al mercado sí le sirve toda esta movida. A mí lo que me llama la atención de este muchacho, que es lo que mencionabas vos, como algo que se destaca en un principio, que él puso al productor en otro lugar y es raro ver que tanta gente se junte a hacer algo con un productor y que el productor sea el nombre o el que traiga a la gente. Es rarísimo. Va, creo, no sé. Sí, sí, sí. Sí, sí, el tipo vive en Ramos Mejía, acá en Buenos Aires. Y llama a gente de todo el mundo, españoles, colombianos, no sé, te puedo decir a Nicky Jam, que vayan a su estudio. Bueno, ahora armó estudio en Miami también. Ah, se fue para Riamal. Se fue para Riamal. De Ramos Mejía a Miami. De Ramos Mejía. De Ramos a Miami. Sin escala, como Pablo. De Pinar de Rocha, de Pinar de Rocha a... Ahí. Lejos. Al Space de Miami. No, el tipo recreó el mismo estudio, lo duplicó en Miami, así que parece como si sigue siendo el estudio de Ramos Mejía. Y bueno, juntó gente y hoy todo el mundo quiere grabar con él. Y es muy loco que, nada, en estos tiempos de velocidad, el que graba con él dura el éxito hasta que salga la próxima sesión, ¿viste? Es como mi éxito dura un mes y al mes salió una nueva sesión de Luis Arrap, ya se deja de escuchar eso y viene la... Vende otra cosa. Vende otra cosa, tal cual. Bueno, el tipo hizo sesiones, bueno, con Nick y Nicole, que hablamos en el capítulo pasado. Bueno, con Nick y Jam. Con Elegante. Bueno, ahora con Anuel, con Elegante. Que es el video que estamos viendo ahora, en este momento. Ah, claro. Ahí está. Y hay una que es muy buena, que tiene la sesión 23, porque todos los temas que va sacando son por números. Y tiene la sesión 1, hasta ahora que va como la 48, 58, no sé, ya un montón. Y la sesión 23 la tiene ahí libre. Entonces está todo el mundo de la movida. ¿Cómo libre? ¿Qué? ¿Pasó de la 22 a la 24? De la 22 a la 24, sí. ¿Y cómo es el mito de la 23? Bueno, todos los... Hay que adivinar, hay que adivinar. Para mí sale con Jordan. A ver quién podría ser. Con Jordan, Jordan. Pero pará, ¿vos ya sabés quién es? El palo del trap. ¿Vos ya sabés quién es? Michael Jordan. Yo creo que sí. Hay uno que se nombra siempre que parece que está guardada para él. Ya le tiré un dato. Así que digan uno cada uno, el palo de algún cantante, ¿no? ¿No quieren arriesgar una? A ver. Yo no me imagino. Puede ser. ¿Pero de qué? ¿Cantante de qué tipo? ¿Cualquiera? Sí, tiene que ser del... Siempre él hace de rap y de hip hop y de trap. Eso es la... Si yo, por ejemplo, elijo sec Tangana, ¿no vale? Sí, bueno, está. De hecho, están preparando una sesión. Ah, tú debí de... ¿No es? ¿El Duki? El Duki es una que se dice que puede llegar a ser, pero te diría que no, ¿eh? No, no. Pablo, te dejamos la vara muy alta. Estuvimos los dos cerca, ¿eh? Sí, estuvimos los dos cerca, boludo. No puedes decir Niki, Nicol. Pablo, Pablo. No, Pablo. Eminem. Eminem. Uy, qué buena, ¿eh, mío? No, pero es ahí por lo que dice Rami, ¿eh? Ay. La de Paulo, sí, pero acá el público está diciendo algo de la de Paulo, pero no sé que la de Paulo será... Ya está, del público de Andorra. El público, uno de los públicos acá que se está muriendo de frío, que dice, menos 8 grados en Andorra. Bueno. Uy, qué duro, boludo. Bueno, sí, parece que está reservada para Paulo Londra y hay otra versión que dice que puede ser una sesión que supuestamente se filtró un video que están Elvisa, Pablo Londra y Duki. Así que puede llegar a ser esa la 23. ¿Pero podés decir que la 23 ya está hecha y están haciendo todo este show para cuando salga a vender mucho más? No, no creo que esté hecho. Es marketing, marketing. NASA, es marketing. Sí, Pablo, eso, quiero llevarlo ahí. Bien, bien palito. Sí, sí. Yo te contaba con NASA. Bien Paulo, ¿eh? Bien Paulo. Bien Paulo y Pablo, los dos. La sesión de Pablo y Pablo. Bueno, para cuando tengamos invitado a este muchacho que no sé quién es, tiene que ser la sesión de Pablo y Pablo. La pensamos, Pablo, para cuando venga. Le hablamos la semana, le mandamos un mensaje. Sí, hay que invitarlo, lo único. Después le escribimos. ¿Querés invitar a Pablo Londra? Escribile, podemos escribile, le escribimos por las redes. Ahora, si viene o no viene, es otra cosa. Sí, seguro. Así que bueno, eso sería la presentación más o menos para verla al Visa Rap. Tienen todas las sesiones, elijan el artista que lo acompaña que más le guste. Y vean cómo hace las filmaciones de los videos. Algo bueno que hace también es que siempre saca trailers de lo que va a ser el siguiente tema y arma videos cortitos que están muy buenos. Sí, el pibe antes de romperla con la producción, laburaba en la industria del marketing musical. Como para decirte eso, ni partner, alguno de eso. Te hago una pregunta, Matuco. Para los que no tenemos ni idea qué es esto, capaz yo conozco muy poco, pero capaz que la gente de otro lado también sabe poco. Cuando alguien se junta a hacer una sesión con Visa Rap, ya sea Elegante, ya sea Nicki Nicole, ya sea quien sea. ¿Hacen las canciones de la persona que va o hacen una canción ahí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, la forma del Visa es que la canción salga ahí en el estudio. La onda es que sea improvisada. Ok, o sea que los cantantes que van tienen que tener la habilidad para improvisar, claramente. No es que van a ir a hacer sus temas ni nada. Sí, tal cual. Buenísima la forma. Esa es la forma. Ah, esa es la improvisación. Sí. Ah, la piensa. Nada. Por eso les gusta siempre llevarlos. Sí, siempre llevan una hoja ahí con algún escrito, pero... Claro, para guiarse. Para arrancar. Un puntapié inicial y después... ¿Y si le escribo a Visa Rap y salimos uno de los tres? ¿Los cuatro? Sí. ¿Vamos todos a Miami? ¿Qué dice este Pablo? Si no podemos... Sí, a la calle Miami. A la calle Miami. Podemos ir. Hey, hablamos con Rolo. Vamos a Miami. Que el loco nos haga una sesión. Nosotros cantamos. Increíble. ¿No estamos para hacer eso? El chabón está muy, muy pegado. Pero para Pablo, la gente que va con él es gente profesional. ¿Y nosotros qué somos? No nos dedicamos a cantar, pero somos profesionales del trabajo en el ámbito. O sea que vos, pará. Estás diciendo, perdón, un minuto con Matuigo. ¿Vos estás diciendo, Pablo, que vos estás a la altura de elegante, por ejemplo? No, ni, 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 ni nada. No, no, no. ¿Y de Nati Peluso? No, tampoco. ¿Y del Duki? Ninguno, ninguno, ninguno. Y bueno, entonces, que no podemos cantar ni la ropa leche. Pero bueno, puede hacer algo para romper el tablero. No, pero es como que Matuco diga, yo quiero jugar al fútbol. Pará, que lo sacamos de cámara. Mutealo. Decí que Rolos fue a comprar birra, si no. Pobre, pobre Matuco. Estamos arruinando a la columna. No seamos así. Que venga Lutra de Badalona. Sí, Matuquín. Bueno, perdón. Sí, Matuco, seguí, 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 perdón. Bueno, no, eso. Que tiene algo de que busca gente que por ahí no está tan pegado y los hace volar bastante. Y gente que más del under y los mete en sucesiones. Hoy por hoy una persona que salga con el Visa, Visa Rap, ¿eh? No sé cómo se dice el Visa. Sí, Visa Rap. Es una persona que va a crecer. Sí, es automático. Va a crecer, sea quien sea. Sí, sí. Sí, es una hora que levanta, no sé, un millón, veinte millones. Y es solamente, esta escucha que tienen es solamente a nivel latino, o sea, Latinoamérica, España y demás. O por ahí, ¿sabés si traspasa lo que es la línea del idioma también? No, no. No, no, no llega a Estados Unidos. Salvo Miami, pero a los lugares de habla inglesa. Claro, claro, claro. Bueno, ¿alguna pregunta, Chiqui, sobre el Visa ahora? Sáquense las dudas. No, ahí quiero hacer un poquito, repasarlo del público y pregunta si consideran, si Matuco, considerás cantante a los traperos. Pero, ¿cómo no? Depende a quién. Hay algunos que sí, no sé, decirte, bueno, Nick y Nicole, cuando trapea. Ella es recantante, ponele, canta súper bien. Pero después hay otros que no, que rapean, que son monótonos y monótonos. Chatos, digamos. Claro. Pero depende quién, sí, qué sé yo. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿No hay más preguntas para el señor? Ahí dice, no, dice, si no me gustan ningún artista de los que hace, bueno, ¿qué vamos a hacer? Escribile. Que le escriba y le diga. Sí, se están metiendo con tu gente. Tiene un tema con Dred Maray. ¿Se acuerdan de Dred Maray? Ah, con Dred Maray, sí, sí. Con Dred Maray y otro más, ¿no eran tres? Y Nick y Nicole. Y Nick y Nicole. Que le gusta Pablito. Sí, lo vi el video hoy cuando estaba buscando para ponerte ahí. Sí, sí, lo vi. Estoy mirando todos los que hizo. Bueno, ese es un tema medio reggae también, que ahí fue raro esa colaboración. Pero bueno, sí, si no te gusta ningún trapero podés escuchar Dred Maray. Bueno. Por ahí va. Bueno, Matuco. Gracias por estar con Noni. Seguir enseñándonos esta música moderna que tanto está sonando alrededor de nuestro y por ahí nuestros oídos no la están captando como deberían. Muchas gracias. No, para la próxima igual paso para otro lado, porque este lo había prometido el capítulo pasado, porque veníamos hablando de Nick y Nicole. Nati Peluso. ¿Qué más habíamos hablado? Nati Peluso. Qué tan gana. Toda gente que pasó por la producción de Bizarrap y dije, este capítulo tenía que hablar de Bizarrap. Bien. Ahora después vamos a hacer. Hablaste de Cerati también, pero era el cumpleaños. Era el cumpleaños, así que. ¿Cuál fue el primero? Ah, para el cumpleaños. El primero. Cetangana. Cetangana. Yo me acuerdo todo a mi amigo Matuco. Cetangana el primero que hizo. El segundo que hizo hizo Nati Peluso. El tercero hizo a Cerati. No, no. El primero que hizo Bizarrap. No. 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 No conozco a ninguno, mirá. No conozco a ninguno yo. Babi es un belga que vive acá en Argentina. Sí. Mirá. Él sí grabó con Cetangana. Ya tiene colaboraciones con Cetangana, por ejemplo. Bastante... Qué bueno, ¿no? Qué bueno. La verdad que la idea es buena del chabón. Me gusta. Me gusta. Sí, sí. Tiene una idea millonaria. No, no. Pero está muy buena la idea. Es algo distinto. No sé. Yo no me lo hubiese pensado. Sí, tal cual. Y sí, todas las colaboraciones. Como que todo el mundo lo adora al chabón por eso. Porque es muy piola y cada lugar que él mete a alguien a cantar, como tío, un millón de views en diez minutos tiene. Uy, pero ¿cómo no viene si está con nosotros un ratito? Claro. Vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo. Ahí va a ser el tema de perdidos con... Vamos a llamarlo. ¿Sabés qué? Pará. No. ¿Sabés qué? No. Llámalo, Pablo. No. Me despego a vos. Te llamamos. Te llamamos. Te llamamos. No bajo más. No bajo más. Vivo en el aire. Pero no va a pasar, tío. En el aire. No va a pasar. Nosotros tenemos a Matuco y vamos a conformar con Matuco. Ya va a pasar, ya va a pasar. Grande. Ya va a pasar y Matuco va a ser parte de esto. Bueno, amigos. Pará, pará, pará. Hermoso estar con ustedes. Matuco puede ir con Vizarrap. Matuco puede ir. Hago una sesión con el Vizarrap. Claro. Ey, Matuco puede hacer una sesión tranquilamente con Vizarrap. Me parece que no sé si entendés bien cómo funciona Vizarrap. Tienes que ser trapero o rapero. Tienes que ser trapero, boludo. Pero, Matuco, ¿vos te animás o no? Hacer eso no. Es como decirle... Pará, dejame decirle algo. Pará, Matuco, dame un minutito. Pará. Es como decirle al campeón de futsal que se ponga a jugar de nueve en la selección argentina, boludo. Son dos duros, distinto. Analogías deportivas, ¿verdad? Es como poner a jugar al que juega de cuatro en fútbol playa al Vázquez, boludo. No, no es así. No. Va, no sé. Matuco está ahí. Yo confío en Matuco. Confío en Matuco. Sí, sí, vale. Podemos tirar ahí una... Bueno, bien, bien. Bueno, Matuquín, ¿estás listo para lo que se viene? Bueno, gente. ¿Estás listo para lo que se viene? Bueno. Sí, sí, estoy re ansioso. Me voy a ir a presentar el momento. Vos quedate acá y te quiero con ganas. No te voy a decir que digas nada para no sacar ningún tipo de ventaja. Nada más, ¿eh? Gracias, Matuco, nuevamente. Tremendo. Un beso. Gracias. Saludos. Acá ha pasado Matuco, el señor que vino a patear el tablero. Y ahora vamos a arrancar con los perdiosos olímpicos.